Recordamos un poquito, la cápsula certifraga era cuando la deicencia se produce a nivel de lóculos y a nivel de septos. En este momento lo que queremos analizarla es desde el punto de vista de su sistema de ramificación. Entonces, vamos a empezar a observar primero la parte de la raíz, el sistema radical. Como vemos, tiene una raíz principal bien desarrollada y raíces laterales. Esto ya me está indicando algo. Cuando veo un sistema radical a lo rizo, yo estaría en presencia de una planta perteneciente a un grupo grande de plantas que son las angiospermas bicotiledonas. ¿Cómo me doy cuenta de esto entonces? Por el sistema radical. Además, sigo hacia la parte aérea y encuentro el tallo principal y me voy un poquito hacia el centro de la planta. Si nosotros vamos viendo un poquito el tamaño de los frutos que voy encontrando en esta planta, de las cápsulas, hojas ya no tienen, porque esta planta ha sido sacada, la encontré tirada, ya hojas no queda nada. Pero sí quedan los frutos. Y yo por el tamaño de los frutos me puedo ir dando cuenta dónde está la parte más vieja de la planta. Si miro el tamaño de los frutos, yo lo voy moviendo un poquito porque es bastante grande, veo que el fruto más grande, la cápsula más grande, es esta, la que está bien en el centro de la planta. Eso me está indicando algo, quiere decir que la primera flor que abrió y el primer fruto que maduró, que creció y maduró, es este del centro. Por lo tanto, ya voy a hacer un esquema con el dibujo, pero primero analicémoslo acá. Por lo tanto, el eje principal tiene que haber sido el primero que agotó su ápice, el ápice terminal, en una flor y esa flor, su ovario, se transformó en la cápsula. A partir de allí, yo veo que hay ramificaciones. El chamico tiene una complejidad, puedo encontrar dos ramificaciones o puedo encontrar más ramificaciones por debajo de ese eje terminal. Nosotros ya sabemos que si encontramos dos ramificaciones es un dicacio, si encontramos más es un pleocacio, si encontramos una es un monocacio. Más allá de eso, a mí lo que me interesa que veamos en esta planta es que el orden de maduración que van teniendo los flujos. Este es el mayor, luego sigue este y aquel. Es decir, las dos primeras ramas que van apareciendo por debajo de ese eje principal. Luego, podemos tomar, por ejemplo, una de las ramas de los costados, no sé cómo hacer, así. Entonces, este es el principal. El eje principal floreció, dio este truco. A partir de allí, se abrieron las ramas que están por debajo, o desarrollaron las ramas que están por debajo de ese eje principal. Esta rama sigue el mismo patrón que el eje principal. Entonces, da una flor, esa flor se transforma en fruto, y por debajo de ese eje, nuevamente desarrollan dos ramas. Y así sucesivamente va a pasar con esta rama y con esta rama. Da fruto el eje de esa rama, el eje principal de esa rama, da una flor, da el fruto, y lo que queda por debajo, las yemas laterales que quedan por debajo de ese ápice, vuelven a ramificar. Y así sucesivamente hasta formar esto, que es una planta bastante grande. Entonces, esta planta tiene un sistema de ramificación simpodial. Vuelvo a repetir, ¿qué significa eso? Que el ápice terminal, en este caso del eje principal, o de cada una de las ramas, es el que primero va a agotar en una flor solitaria, como en este caso era una sola flor, o puede ser una inflorescencia. Y luego, como cualquier flor, el ovario se transforma en el fruto, en este caso era una cápsula. ¿Cómo me doy cuenta de todo eso? Por el tamaño. Siempre, la inflorescencia o la flor solitaria que tiene en la punta de ese eje principal, como es la que primero sale, va a ser la que primero va a madurar y la que primero va a formar el fruto. Entonces, esos frutos son de mayor tamaño, fíjense que este ya está totalmente seco, mientras que los de las puntas todavía están medios verdes, eso me está indicando la maduración de los frutos, por más que ya no tenga ningún tipo de hoja. A modo de resumen, si yo tengo que dibujar esta planta, entonces haría el sustrato, el eje principal, el sistema radical a lo rizo, con la raíz bien gorda, la raíz principal, y lo primero que dibujaría es entonces acá, en este caso, la cápsula, pero si no, yo tendría que dibujar si está en flor, la flor, y si fuera una inflorescencia, tendría que dibujar la inflorescencia. Por debajo de ese ápice que ya ha agotado, el flor no va a seguir creciendo más, tendría que marcar las hojas, supónganse de esta forma, supónganse que sean las hojas axilantes que sean compuestas, trifolioladas. Hago una de este lado, hago otra de este lado, con las nervaduras, y por supuesto, en las yemas, que deberían estar en la axila de esa hoja, puedo hacer las yemas, o si esas yemas ya desarrollaron, entonces tacho la yema y haría una rama. Y esa rama, de cada lado, ¿verdad? Si es un dicacio, como es el caso del chanduco, aunque a veces aparecen más rama. Esas ramas volverían, en la punta, a tener más chiquitos los frutos, ¿por qué más chiquitos? Porque el más grande tiene que ser este, que es el que maduró primero, más chiquitos, y de nuevo, las hojillas trifoliadas, trifolioladas, perdón, de cada lado, nuevamente con las yemas, que en este caso, yo si no quiero hacer tanta ramificación, ya lo que puedo hacer es directamente marcar las yemas, que las voy a marcar con negro, para indicar que no han dado ramas todavía, sino que se encuentran como yemas axilares. Y de esa forma, tengo el esquema de una planta con ramificación simpodial. ¿Qué tengo que tener cuidado acá? Bueno, tengo que tener cuidado en esto que les decía, siempre, esta va a ser la más grande, la que va a tener, si hay florescencia o si hay flores solitarias, las frutos más maduros o las flores más grandes. ¿Para? Sí, la parte de arriba casi no se ve, ¿podés elevar un poquito la cámara? Sí. Ahí. Perfecto. Gracias, Sara. Disculpa. Profe. No, no hay problema. Sí. En el práctico, o sea, en el práctico integrador, el último, cuando nos pedían que pongamos el nombre de flores, no me acuerdo cómo era bien la consigna, pero era algo del número de flores, y cómo, o sea, cómo sabíamos si vos ponés era crótona o vasítona o, porque no, no te decía qué orden de maduración tenía por eso, y dónde estaban las flores fértiles ni nada. Bien. No, porque eso era un poco abierto. Ustedes podían poner la espiguilla que quisieran, pero tenían que saberla clasificar. Entonces podían poner vasítona, eso es en la espiguilla, en la intuorescencia elemental de la gramínea. Sí, sí. ¿Está bien? Sí. ¿Segundo? Sí, sí, profe, está bien. Sí, entonces vos podías dibujar una espiguilla mesótona o vasítona o acrótona. Lo importante es que vos pudieras clasificarla de acuerdo al número de flores y de acuerdo al orden de maduración de esas flores. Ah, está bien. Era como abierta. Ustedes podían elegir. ¿Está bien? Nada, gracias, profe. Bueno, en este caso hay que tener cuidado con eso. Nada más. Que el eje principal siempre va a tener la flor o la inflorescencia con las más maduras, más viejas. Y las de los costados sucesivamente en tiempo de maduración. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. ¿Qué haríamos, Rosana, entonces? Bueno, si eso quedó claro, y fíjense que Sara ahí estuvo esquematizando una planta mucho más sencilla que la que mostró el material, ¿sí? Es como que la simplificó. La planta que mostró, la real, tiene mucho mayor grado de ramificación, pero ya con el dibujo está demostrando su sistema de ramificación. Espero que eso haya quedado claro, ¿sí? Cuando nosotros se los pedimos en el trabajo práctico, en realidad esperamos que hagan algo simplificado, pero que se vean todos los detalles que en realidad tiene la planta, ¿sí? Ahora yo lo que voy a hacer es compartir el atlas de histología. A ver si me sale. No, no me estaría saliendo. A ver, ténganme paciencia. Me parece que ahí le encontré la vuelta. A ver. Ahí está. ¿Están viendo el atlas? Sí, ahora viene. Bien. Bueno, yo acá voy a ingresar por especies. Voy a ir a Bromus catarticus, que acá lo tengo, y voy a ingresar en el corte de tallo, ¿sí? Que sería este. ¿Ven el mouse? ¿Cómo se está moviendo? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar tejido por tejido en este corte, ¿sí? Yo elegí uno en donde yo considero que se ven bien los distintos tejidos, pero podría haber ingresado en cualquiera. Fíjense acá, en el tallo, la primera capa de células corresponde al epidermis, y acá lo agrande para poder ver los detalles. Este es un corte transversal, o sea que no voy a poder ver bien en la forma de las células típicas, la forma de las células especializadas, pero sí lo estoy viendo en corte transversal. Probablemente todas estas células redondeadas, y fíjense que siempre me mantengo en la primera capa de células, corresponderían, en principio, a las células típicas. Y de vez en cuando voy a encontrar estas células que las veo diferentes, donde puedo darme cuenta que estas dos serían las células oclusivas que forman un estoma. Como bromus, yo sé que es una gramínea, estas células, si las pudiera ver en vista superficial, esperaría que entiendan forma de pesas o de huesos. Pero acá, en corte transversal, como explicamos en la clase de consulta de la semana pasada, se ven con estas formitas, porque las estoy viendo de costado. Como también sé que esto es un estoma de gramíneas, puedo ver que tiene dos células anexas, una a cada lado, que están dispuestas en forma paralela a esas células oclusivas, y como esto es un corte transversal, también puedo ver el espacio que queda por debajo, hacia el interior del órgano, que sería la cámara subestomática. La cámara subestomática es un espacio, acá se ve otra, es simplemente un espacio en donde se concentran todos los gases que se van produciendo en la fotosíntesis, específicamente oxígeno, también hay vapor de agua, que están esperando que este estoma se abra por el hostíolo para poder liberar todos esos gases hacia el exterior, hacia la atmósfera. Y en el caso contrario, desde la atmósfera estaría ingresado el dióxido de carbono, que sería uno de los reactivos de la fotosíntesis. ¿Sí? Fíjense acá que bien que se ve la cutícula que se deposita sobre cada una de esas células epidérmicas, que está acá tenida de rojo. Esto normalmente no es que sea rojo, sino que nosotros le ponemos un colorante especial que lo tiñe de esta forma. ¿Sí? Entonces, todas estas serían células típicas, acá tenemos un estoma cerrado con su cámara subestomática, las dos células anexas, y acá tendríamos un estoma abierto. Por debajo ya aparece otro tejido, ¿sí? Que fíjense que las paredes son muy finitas, estas líneas finas serían las paredes, y adentro vemos como círculos más tenidos de verde. Esos círculos tenidos de verde corresponden a los cloroplastos, y estas líneas finas corresponden a paredes primarias, porque son finitas. Todos estos espacios, no es que el corte esté roto, sino que son espacios intercelulares que normalmente están en este tallo. ¿Se animan a decirme qué tejido sería este? ¿Sería el clorenquima, profe? Muy bien, esto es un clorenquima, o sea que es un tipo especializado de parénquima que está justamente especializado en la fotosíntesis, y es por eso que tiene tantos cloroplastos, entre medio de todos estos cloroplastos, también en algunos casos podríamos llegar a diferenciar algún núcleo. No se ven en todas las células, se ven en algunas, porque probablemente queden tapados por los cloroplastos. Estos espacios que aparecen adentro de la célula probablemente sean las vacuolas que están en su interior, ¿sí? Son células vivas, y nos damos cuenta que están vivas porque tienen cloroplastos. Una célula muerta sería una célula que adentro no tiene nada, porque se degrada todo el protoplasma. Acá vemos otro tejido, ¿sí? Fíjense que incluso se tiñe de manera diferente. Nosotros estos cortes los tenemos con safranina, que es un colorante rojo, y fast green, que es un colorante verde, ¿sí? Colorante verde, que es el fast green, tiñe generalmente paredes primarias porque tiñe la celulosa, que es el componente principal de una pared primaria. La safranina, aparte de teñir la cutina que está en la cutícula sobre el epidermis, también tiñe lignina. Entonces, generalmente, no siempre, por eso hablamos de generalmente, cuando las paredes celulares aparecen teñidas de rojo, decimos que tiene gran cantidad de lignina. Entonces, podemos decir que esa pared es secundaria. Entonces, fíjense que estas paredes, todo este espesor teñido de rojo es todo pared que tiene lignina, o sea que eso es pared secundaria. Adentro de las células se las ve como vacías, o sea que ya tenemos que estar deduciendo que esto es una célula muerta. ¿Alguien se atreve a decir qué tejido es este? ¿Esclerénquima? Sí, muy bien, es esclerénquima. ¿Cuál es la función de la esclerénquima? Tejido de sostén. Es un tejido de sostén, y ese sostén lo puede estar cumpliendo porque las paredes son muy gruesas y son muy rígidas. Vamos a cerrar acá porque nos queremos meter un poquito más adentro este tallo y nos vamos a ir a este sector que en realidad es lo que uno llama as vascular. Los ases vasculares ya los vamos a ver en detalles cuando veamos órganos, pero por ahora tenemos que saber que están formados por dos tejidos vasculares que son silema y floema. Hasta ahora llegamos a analizar el silema, por eso el floema lo vamos a dejar para más adelante. Esto es un silema, todo este sector que está acá es un silema primario. Esto es una gramínea, decíamos hace un rato, y por lo tanto esta gramínea nunca va a desarrollar un crecimiento secundario. Durante toda su vida va a tener solamente silema primario que va a estar diferenciado a partir del procambio, que es un meristema primario. En ese silema primario lo primero que se forma es este sector, cuando todavía el órgano se está elongando, o sea, se está creciendo. Este sector se llama protoxilema, acá lo tienen, protoxilema. Y este protoxilema va a estar formado por miembros de vaso, que tienen paredes finas, incluso algunos cuando ya aparece el metaxilema se pueden llegar a romper y aparece la laguna del protoxilema. Rodeando esos miembros de vaso hay células parenquimáticas de ese mismo silema, por eso se le llama parenquima silemático. En este sector no hay fibras, o si hay, son muy poquitas y las paredes son muy finas, ¿sí? Generalmente estos miembros de vaso de protoxilema están rodeados de parenquima silemático. Cuando el órgano ya creció, pero todavía es joven, aparece este sector que se denomina metaxilema. Ese metaxilema se caracteriza por tener miembros de vaso que son más grandes, tienen protoxilema, y ya aparecen fibras silemáticas que es este sector que aparece acá. Son células más chiquitas pero con paredes mucho más gruesas. ¿Cómo puedo hacer para diferenciar estas fibras silemáticas del parenquima silemático? Simplemente por el grosor de la pared y fíjense que este parenquima silemático se ve que tienen contenidos porque son células vivas. Son las únicas células vivas del silema. Estas fibras silemáticas ya son células muertas con pared mucho más gruesas. Incluso ya se puede ver por el color que tienen que comenzó la impregnación de lignina. Mientras que estas todavía son paredes mucho más finitas que a esta altura es probable que tengan pared primaria todavía. Después más adelante vamos a ver que terminan teniendo pared secundaria aunque siguen estando vivas. Entonces las diferencias entre protoxilema y metaxilema es los miembros de vaso fíjense que son muy poquitos hay uno el otro ya se rompió dejó un espacio que se llama laguna de protoxilema y generalmente está rodeado por parénquima silemático. El metaxilema tiene miembros de vaso mucho más grandes aparecen fibras silemáticas y también puede haber parénquima silemático. En el caso de las monocotiledonias este es el único silema funcional que va a tener durante toda la vida porque nunca va a desarrollar un crecimiento secundario. ¿Se entiende? Sí. Sí, profesor. Bien. El phloema dijimos que lo vamos a dejar para más adelante y nos vamos a ir a estas células grandes que aparecen hacia adentro del órgano y fíjense las paredes que tienen ¿sí? Las paredes son muy finitas de nuevo vemos que están teñidas de verde o de azul ¿sí? Aparecen espacios intercelulares acá no se ve mucho contenido pero se ven como puntitos esos probablemente sean organelas que con este aumento no llegamos a diferenciar qué organela es o sea que son células vivas esto es un parénchima incoloro o parénchima normal como le llamábamos en la consulta anterior es lo mismo lo pueden decir de una forma o de otra incoloro porque lo diferenciamos del clorénchima en donde se ve más verde acá se ve blanco por eso también se le puede llamar parénchima incoloro fíjense las diferencias que hay entre este parénchima y un parénchima cilemático el tamaño ¿sí? la función más adelante podríamos también incluir el grosor de pared el tipo de conexión eso es porque tienen diferente origen el origen de este parénchima incoloro que se encuentra más adentro y que tiene células más grandes es a partir de un meristema fundamental en cambio este parénchima cilemático se origina a partir de un procambio lo mismo con las fibras cilemáticas y estas otras que están por fuera del cilema y a las cuales se les llaman fibras extras cilemáticas y que forman parte del esclerénchima las fibras cilemáticas o todo lo que sea cilemático proviene del procambio las fibras extras cilemáticas o lo que también es lo mismo decir esclerénchima proviene del meristema fundamental acá vamos a hacer una aclaración si hablamos de esclerénchima nos referimos al tejido esclerenquimático y si hablamos de fibras nos estamos refiriendo específicamente a las células que pertenecen a ese tejido recuerden que en el esclerénchima podemos estar en presencia de fibras esclerenquimáticas o esclereras hay dos tipos de células que forman esa esclerénchima que en este caso serían fibras dentro de esas fibras podría ser que sean fibra tracaídas o fibras libriformes para eso ya necesitaríamos un macerado de este tejido que separe las células para poder ver el tipo de conexión también lo podríamos ver en un corte longitudinal si esas fibras tuvieran conexiones intercelulares como puntuaciones débilmente areoladas serían fibra tracaídas y si tienen puntuaciones simples serían fibras libriformes pero en corte transversal no podemos diferenciarlas porque no alcanzamos a ver el tipo de conexión que tienen entonces directamente hablamos de fibras esclerenquimáticas o en conjunto esclerenquima ¿quedó claro? Profe yo tengo una pregunta veo que el clorenquima se puede acomodar por fibras y puede ser esponjoso ¿cómo nos damos cuenta de eso? perdón ¿el esclerenquima o te referís al clorenquima? el clorenquima por eso ah perdón el clorenquima puede ser en empalizada no en fibra sino en empalizada o esponjoso cuando las células del clorenquima son más alargaditas entonces estamos en presencia de un clorenquima en empalizada si son más redondeadas como en este caso sería esponjoso yo acá tengo el corte transversal de un tallo eso generalmente en tallo no se diferencian bien en este caso es como una excepción ¿sí? pero donde más lo podés ver esa diferencia es en hoja vos esperá un ratito hasta la semana que viene que ya lo vamos a ver bien acá con que digamos clorenquima ya nos conformamos chicos estoy escuchando que hay chicos que quieren ingresar al aula entonces voy a dejar de compartir un ratito para que les pueda dar ingreso tenganme paciencia bien vamos a seguir compartiendo bueno nos vamos a ir ahora a un corte de una dicotiledonia están todos viendo el atlas ¿no es cierto? sí ahora no pero sí estamos viéndolo entonces lo tengo que volver a compartir bueno nos vamos a ir por ejemplo al tallo de la planta de menta que sería este que está acá ¿lo están viendo? sí se ve bien bueno vamos de nuevo a analizar todos los tejidos que podemos encontrar y fíjense que siempre si estamos en presencia de una planta herbácea la primera capa la primera capa de células que rodea todo el órgano es la epidermis ¿sí? acá vemos todas células iguales a diferencia que en el caso anterior que podíamos ver estomas estas probablemente sean células típicas habitualmente los estomas se encuentran en mayor abundancia en las hojas y esto es un tallo entonces probablemente acá hay muy pocos estomas no quiero decir que no haya estomas sino que son pocos por eso es que no es frecuente que los encontren acá la cutícula la cutícula siempre está puede ser más gruesa pero siempre está el grosor de esa cutícula depende mucho del ambiente que estemos donde crezca esta planta si nos vamos un poquito para abajo fíjense que aparecen estas células redondeadas y zodiamétricas con espacios intercelulares y donde parece que tienen varicela porque tienen todos puntitos esos puntitos ¿sí? si lo pudiéramos ver más grandes veríamos que son cloroplastos o sea que esto igual que en el caso anterior sería un clorenquima fíjense acá que tenemos muchas células clorenquimáticas esto es lo que les quería decir recién en un tallo es difícil diferenciar o probablemente no se diferencie un clorenquima en empalizada de un esponjoso eso después lo vamos a ver en mayor detalle cuando veamos hoja pero aparecen grandes espacios intercelulares no tan grandes como en una erénquima ¿sí? pero lo suficientemente grandes como acá acumular todos los gases que se necesitan y que se producen durante la fotosíntesis este clorenquima deriva o se diferencia a partir del meristema fundamental mientras que la epidermis lo está haciendo a partir de una protodermis ¿a dónde encontramos esos meristemas primarios? nos tendríamos que ir nos tendríamos que enfocar en el ápice caulinar o en las yemas laterales ¿sí? recuerden que en esos ápices o yemas primero tenemos un promeristema que serían las células meristemáticas menos diferenciadas de todo y luego a medida que nos alejamos de esa puntita aparecen los meristemas primarios donde los más esternos ya se diferencian como protodermis que después van a diferenciar este epidermis hacia adentro el meristema fundamental que va a dar parénquima colénquima y esclerenquima ¿sí? dentro de ese parénquima también los tipos especializados de parénquima en este caso el clorenquima y luego además al interior el procambium que ya va a diferenciar silema y floema primario antes de meterme más adentro quiero detenerme un ratito en este sector donde aparecen estas paredes ¿sí? todavía teñidas de verde pero que las veo como más gruesas que las del clorenquima que veo acá ¿sí? y esos engrosamientos fíjense que se están situando en determinados lugares porque si miro por ejemplo esta célula veo partes de la pared que son finitas y partes que son más gruesas todo este sector corresponde al colénquima y no confundan colénquima con clorenquima clorenquima es esto es un tipo de parenquima especializado con cloroplastos el colénquima es un tipo de tejido de sostén que tiene el mismo origen que el clorenquima porque deriva del meristema fundamental pero acá aparecen engrosamientos desiguales de pared con desiguales significa o queremos decir que hay partes de la pared de esa célula que son finitas y partes que están engrosadas pero esa pared fíjense que sigue siendo primaria incluso si miramos muy en detalle podríamos llegar a diferenciar en ciertos lugares un colénquima lacunar ¿sí? estas también son células vivas son células de sostén pero son células vivas a diferencia del esclerénquima que son células muertas ¿está claro? ¿cuál profesor son las células vivas que se me cortó por el wifi? las células vivas de sostén son las que corresponden al colénquima mientras que el esclerénquima que es el otro tejido de sostén está formado por células generalmente muertas ¿queda claro? si si vemos hacia los costados todavía no está bien diferenciado pero acá podemos llegar a ver un poquito de colénquima laminar donde las paredes tangenciales son las que se van engrosando es incipiente es un detalle por eso si no lo ven no se preocupen que no está tan marcado acá a lo mejor está un poquito más marcado ¿sí? fíjense que siempre conviven partes de colénquima angular con colénquima laminar y eso depende de la especie depende del lugar del tallo que estemos mirando ¿sí? eso por eso es importante reconocer las características citológicas de cada tejido y después independientemente de donde se encuentran lo vamos a poder identificar si nos vamos acá hacia adentro fíjense que aparecen células isodiamétricas bien globosas espacios intercelulares pequeños pero están paredes muy finas ¿sí? y esto es lo que corresponde al parénquima incoloro ¿sí? acá esclerénquima o fibras extracilemáticas no estamos viendo pero sí podemos ver estas células más chiquitas de paredes muy gruesas que son fibras pero fíjense que son fibras que están dentro del silema entonces son fibras silemáticas y por lo tanto tienen como origen el procambio estas no son fibras que se originen del meristema fundamental y ya que nos metimos en el silema quiero que vean que todo este sector corresponde al silema este silema se ve muy diferente al silema de bromo que les mostraba hace un rato en primer lugar lo primero que estoy viendo es que hay muchos más miembros de vaso que son estas células grandes que aparecen como huecos dentro del silema estas son las principales células conductoras del silema de un angiosperma pero hay muchas más que el silema que veíamos hace un rato cuando esas células aparecen bien ordenaditas en mayor cantidad y de mayor tamaño estamos en presencia de un silema secundario y ese silema secundario se origina a partir de este tejido que se ve acá que se ve bien ordenadito son células rectangulares que aparecen en hileras ordenadas que es el cambio el cambio es el meristema lateral o secundario que va a dar origen al silema secundario y al floema secundario que ya dijimos que lo vamos a dejar para la semana que viene este silema secundario se diferencia del silema primario en primer lugar por la cantidad de células por el tamaño por la presencia de mayor cantidad de fibras cinemáticas y por la presencia de radios que en este caso como es un cinema que recién comienza a formarse todavía no se diferencian bien ya lo vamos a ver en el próximo corte que vamos a mostrar ¿dónde quedó el cinema primario en este caso? ¿sí? porque no es que desaparezca el cinema primario a medida que este silema secundario se va produciendo a partir del cambium el cinema primario se va desplazando hacia el interior del órgano y son estas células chiquititas que aparecen acá hacia el interior ¿sí? entonces acá estaría el cinema primario ya sería mucho diferenciar entre un protoxilema y metaxilema simplemente decimos cinema primario y todo esto que es el cinema secundario y el cambium ya a partir de la semana que viene vamos a ver que donde se encuentra el cambio hacia adentro encontramos el cinema secundario y hacia afuera encontramos el phloema secundario ¿sí? ¿alguien tiene alguna pregunta? ese es el tejido de la misma que nos pusieron en el práctico me estoy dando cuenta que lo hicimos mal bueno entonces sáquense las dudas ahora ¿qué le pusieron ustedes? a la epidermis la pusimos bien pusimos esclerénquima pusimos dos parénquimas el esclerénquima lo pusimos pero era el violeta el violeta a ver yo no veo nada violeta bueno yo lo veo violeta o sea sería el que está ¿esto que está acá? sí bueno pero no está mal porque en realidad las características citológicas son las mismas en realidad esto sería esto serían fibras cinemáticas también es esclerénquima con diferente origen pero no está mal bueno y en el de abajo si pusimos parénquima bien el clorénquima lo alcanzaron a diferenciar claro pusimos parénquima pero que el de abajo era clorénquima no el de arriba bueno eso me hace acordar que fíjense que el clorénquima siempre tiene una ubicación más superficial porque al estar realizando la fotosíntesis necesita luz y la luz es más fácil que penetre pocas capas de células es muy raro que el clorénquima se encuentre acá en el interior ¿sí? Rosana ¿puedo interrumpirte? Sí, claro ¿me escuchás? Sí bien no los chicos señalaron en general que estuve corrigiendo como clorénquima la parte del floema y esclerénquima acá les tenemos que decir que si bien tienen características de la pared parecidas como es un tejido este es un tejido silemático que tiene una función completamente diferente el silema que la esclerénquima este es un tallo que es muy joven entonces no ha desarrollado más que el tejido de sostén que es el colénquima que señaló la profe hace un ratito bueno eso y el clorénquima bueno ya lo señalaste y las células parenquimáticas de la médula estuvo bien bueno eso era bien gracias Valeria si fíjense toda esta parte todavía no la hemos analizado por eso es que la estamos salteando si porque todavía no conocemos características citológicas esto entiendo que lo han señalado como esclerénquima no puede ser esclerénquima porque fíjense que las paredes son muy finitas el esclerénquima tiene que tener paredes gruesas como estas que están acá como acá están en el medio del cinema son fibras cinemáticas si estas células hubieran estado acá por fuera entonces le diríamos fibras extras cinemáticas y es esclerénquima en los dos casos es esclerénquima pero tienen diferente origen pero tienen que encontrar para que sea esclerénquima paredes mucho más gruesas y como en este caso teñidas de rojo porque significa que están lignificadas si no sé si me explico o no sé si quedan dudas si se entendió profe yo una pregunta más si la parte del medio del tallo era la médula y ahí estaba el clorénquima y ahí usted me está diciendo que está en la parte de arriba y la parte de la médula estaba en la parte del clorénquima la incolora a ver vamos a diferenciar un poquito si hablamos de médula eso es una zona del tallo esa médula que es toda la parte del centro siempre va a estar formada por un tejido generalmente ese tejido corresponde al parénquima incoloro porque no puede ser clorénquima no puede ser clorénquima porque es muy difícil que la luz atraviese todo esto y llegue hasta acá para que estas células puedan fotosintetizar ¿me explico? si bien lo que puede suceder es que en la médula parte de parénquima incoloro puede llegar a tener algunas esclereidas que serían parte del esclerénquima o puede haber un parénquima reservante que es lo más parecido a un clorénquima pero que en realidad no es que tenga cloroplastos sino que tienen amiloplastos no es el caso que estamos viendo acá este caso corresponde a un parénquima incoloro y el clorénquima fíjense que todos estos puntitos son cloroplastos fíjense el tamaño de estas células con respecto a esta fíjense el interior el contenido con respecto a esta fíjense el tamaño de los espacios intercelulares acá en el clorénquima y acá en el parénquim incoloro se dan cuenta que no pueden confundirse esto con respecto a esto si alguien más tiene alguna duda perfecto entonces al señalar la parte del medio que está más engrosada como esclerénquima ¿está bien? la parte del medio ¿te referís a esta parte o a esta parte? a la lila o la más oscura no sé que yo la veo roja y ustedes la ven violeta si si ustedes señalaron esto como esclerénquima está bien porque son fibras no repito no es el esclerénquima que deriva del meristema fundamental sino es el esclerénquima que deriva del cambium pero son fibras roja preguntan los chicos si pueden señalar el colénquima el colénquima es todo este sector todo esto que está acá que fíjense que son células con paredes mucho más finas que el otro tejido de sostén que sería el esclerénquima ¿sí? no están lignificados quiere decir que tiene pared primaria pero esa pared primaria está engrosada ¿de qué manera está desigualmente engrosada? porque hay sectores de esa célula que tiene paredes finas y sectores que tiene paredes más gruesas ¿queda claro? Rosana ¿puedo hacer un aporte nada más? por supuesto no para que después porque ya ahora ya empezamos con silema y floema no quede confusión con esto la lila que ven los chicos o roja podemos decir que son células con paredes secundarias desarrolladas esa que está señalando pero como tejido ¿sí? no es esclerenquima no es tejido esclerenquimático no es el esclerenquimático que deriva del sistema del meristema fundamental ¿sí? pero algunos autores lo pueden llegar a considerar como esclerenquima del silema porque son fibras ¿hay alguna otra pregunta por ahí? yo no estoy viendo el chat porque estoy compartiendo la pantalla no preguntaron colenquima para señalar el colenquima el esclerenquima no sé si tienen alguna otra duda chicos escriban yo lo leo o pueden activar los micrófonos también hola profe hola no sé quién es Sofía hola Sofía Vargas me imagino sí me queda una duda porque estaba tomando nota y me perdí en un momento el colenquima tiene células vivas y el clorenquima células muertas o no el clorenquima sí no no el clorenquima también tiene células vivas porque están fotosintetizando ah listo los dos tejidos tienen células vivas a la historia era eso gracias bien aprovecho para aclarar que el silema está formado por células muertas en su mayoría en este caso que son los miembros de vaso las fibras silemáticas entre las cuales también se pueden llegar a ver traqueidas pero que en el corte transversal no las podemos diferenciar de las fibras y también tiene células vivas que serían el parénquima cinemático el parénquima que está incluido en el silema está formado por células vivas esto es un tallo muy joven pero si tuviéramos el silema correspondiente a un tallo de un árbol en la albura esas células parenquimáticas están vivas si les parece paso a otro cortecito para ver otro ejemplo y después ya nos vamos a a ver ya vamos a pasar al leño vamos a ir este tallo de salvia que también corresponde a un tallo secundario estos son tallos secundarios pero fíjense que el desarrollo del silema no es tan grande porque son especies que son más vale herbáceas no son árboles y acá como siempre vamos a empezar de afuera hacia adentro donde se puede ver la epidermis como primera capa por eso acá todavía no vemos que esa epidermis haya sido reemplazada por la peridermis porque son tallos herbáceos por debajo del epidermis vemos este tejido que es un colénquima que recién está empezando a engrosar sus paredes fíjense en estos puntos donde las paredes son más gruesas vemos un poquito de clorénquima esto si yo estuviera mirando en el microscopio me encantaría pasarlo a 40 por para poder ver más los detalles ¿sí? fíjense por qué digo clorénquima porque veo paredes finas y porque veo puntitos adentro de las células eso significa que son células vivas que tienen cloroplastos son células que se están que están fotosintetizando todo este sector es todo cambium o zona cambial fíjense en algunas partes no se ve muy bien pero cuando veo estas hileras de células rectangulares todas unas sobre otras y bien ordenaditas esta es la zona cambial eso quiere decir que en un tallo esa zona cambial va a diferenciar silema secundario hacia adentro y floema secundario hacia afuera ¿sí? todo este sector sería el silema secundario donde lo primero que estoy viendo son miembros de vaso las células más grandes dentro de todas esas células más pequeñas son los miembros de vaso luego en las células más pequeñas tengo que analizar el grosor de la pared ¿sí? si son bien finitas incluso en algunas puedo llegar a ver núcleos como en este caso es parénchima silemático y en las células que ya son que son chiquitas también pero que empezaron a engrosar sus paredes son fibras silemáticas por eso se dice que el silema es un tejido complejo o compuesto porque está formado por esos tres tipos de células células conductoras células de sostén entre las cuales están las fibras silemáticas y células parenquimáticas que son las únicas vivas que tiene este tejido si tuviera si tuviera que buscar el silema primario lo buscaría bien hacia el interior contra la médula ¿sí? estos vasos bien bien chiquititos luego hacia el interior las células parenquimáticas que probablemente sean las células más grandes de todas ¿sí? de paredes bien finas y donde casi siempre se puede ver algo en el interior que probablemente sean las organelas que con este aumento no llegamos a diferenciar qué tipo de organela es ¿sí? ¿queda claro? Profe ¿podría repetir el que estaba entre medio del epidermis y el clorenquima? ¿el colenquima? Gracias bien fíjense que todo este sector se ve diferente a estas otras celulitas que tenemos acá ¿se dan cuenta que son diferentes? es como que las paredes están más remarcadas y eso digamos eso sucede porque esas paredes se están engrosando fíjense acá esto es un engrosamiento localizado de la pared fíjense este grosor de pared con respecto a este que está al lado es porque esta célula tiene sectores de pared que son más gruesas y sectores que son más finas esto es colenquima tejido de sostén no confundir con clorenquima el clorenquima tiene paredes muy finitas sería uniformemente finas pero lo más importante es que adentro aparecen los cloroplastos que es este punteadito que se ve acá ¿queda clara la diferencia? si se dan cuenta que este clorenquima está más superficial o más cerca del exterior del órgano y este otro está mucho más profundo el colenquima profe entonces sería como el tejido primario ¿no? ¿a qué te referís con tejido primario? que después va o sea se está desarrollando para formarse clorenquima no, no, no el clorenquima se diferencia a partir directamente del meristema fundamental y el colenquima también en ambos casos son tejidos adultos si lo que podemos decir es que son dos tejidos que probablemente estén durante el desarrollo primario de ese tallo aunque fíjense que acá conviven estos tejidos y ya comienza el desarrollo secundario ¿sí? no confundir meristemas primarios con tejidos primarios ¿se entiende? si profe si está tenía esa duda bien ¿quieren que veamos algo más en este corte o quieren que pasemos a leño? y acá voy a hacer un recreíto voy a dejar de compartir y voy a interrumpir la grabación porque si no el video va a ser muy muy pesado de la grabación y aquí se va a ir a la grabación también